¿Cómo, cómo, cómo? Una vieja atia Pues dices, mija, me voy a sacar unas fotos ¡Ahhh! ¡Te querían sacar unas fotos! ¿Y luego, mija? ¿Te las hubieras sacado? No, les hubieras dicho que sí Las hubieras abrazado y las hubieras querido Y les hubieras dicho ¡Préstame dos pesos! Dijo eso, dijo eso Se enoja, se enoja Marta, dijo No, mi mamá no se enoja No, yo le dije que no El que se enoja soy yo No, no, mija, pues es que la gente te quiere mucho Mira, la gente que se porte bonito contigo Que te respete Y si se puede, que te ayude Pues, ¿cómo no? ¿Por qué no? Una fotito, un video De este... hasta un... Ay, avientales A la gente le encanta, venga, que le avance la chingada A la gente le encanta ¡Ay, qué seriedad! Oye, mija, ¿y tú por qué no vino entonces? No, se va a cobrar ¿Qué va a cobrar? ¿Verdad que va a cobrar, tía? Sí, mija ¿Pero qué va a cobrar? Un dinero que... ¿Pero si ya no trabaja? Sí, porque trabaja en el molino ¿En el molino de la amequipa? Sí, en el largo Ah, ahí de la amequipa es esta Marisa, mija ¿Te acuerdas de Marisa? No ¿Una que vive en Phoenix? Ah, sí ¿Sí te acuerdas de ella, mija? Sí ¿Cómo es? A ver Me acuerdo Fea o bonita Fea Bien fea, sí, cierto No, no, es cierto, mija, no está tan fea No, no está tan fea, mija Mándale un beso, un saludo, pobrecita De la amequipa ¿Pero vive en Phoenix? Sí, sí ¿Tú crees? En Phoenix Tacos y sal No, no voy a dar comercial Vamos a darle una vuelta por cuatro, mija Para que, para que conozcas ¿Sí conocías aquí, mija? No ¿No conocías? O ya no te acuerdas Y cuando tragué más chueces, sí, en el cuento no sé Ah, ¿dónde sí? Cuando se puso muy malo ¿A dónde lo trajimos? En el hospital, aquí Ah, sí, cierto Yo sí me acuerdo de eso Y mi mamá estaba enchivada, mija Yo no quería comer, no quería comer, tío Le decía yo, no, no quiero nada No tiene sal ¿Qué decía? Chupa Ah, quería sal No, para comer con sal ¿Y por qué no compraba sal? No, para comer Ah, es que ahí no dan comida, mija, con sal No, no, ya Pobrecito, ah Y se lo puso, y pa, 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 pa pulga ¿Pa quién? Pa pulga, dios ¿Pulga se le daban de comer? Sí Y hoy te vas así, pa, mier, pa, mier, ¿cuál mier? Pa, mier, pa, mier, pa, mier, pa, mier El miércoles, sí ¿El miércoles? ¿Cuál miércoles? No, no, pues, ¿cuál? Es que es el miércoles Ah, yo pensé que era así, pa, mierda No, güey, acá la va, fuchi ¿Qué rollo, people? ¿Qué onda, madre? Salud Hola Tenemos visita de lujo Visita de lujo Yo sí le tiro besos a la monce No, yo sí le tiro besos ¿Qué tiene? Yo se los doy Ah, sí ¿Yo también te di besos, mija? Sí ¿Quién te dio besos? Mi tía ¿Quién más? Mi tío rico ¿Quién te quiere, chaparra? Todos Todos ¿Andas chible, da? Todos ¿Ahora no vas a querer a bailar, mija? No ¿Para qué? Dice la gente Salga, tío, ya en los videos Ya es tiempo que salga Ahí estoy medio saliendo Oye, mija, ¿sabes quién te mandó saludos? Sí Doña Tisha Doña Tisha ¿No te acuerdas de Doña Tisha? No Válgame, mija Ahorita te lo voy a decir que te hable por teléfono, ¿eh? No, sí, ya Una viejita, mija Que te quiere mucho Y te quiere ver triunfar ¿Verdad, madre? Ajá Vamos a la tienda Vamos a buscar algo para comer ¿Compramos comida? ¿Hacemos qué comer, hija? ¿Tú quieres hacer de comer? Amón, sí Sí ¿Qué quieres hacer de comer? No, chicharroncitos Ay, chicharroncitos Sí, madre A mi hija no lo quieren comer Yo soy estándar Bueno Vamos, people Vamos a buscar comida Bye ¿Cifijo de comer? ¿Vale? Más